¡Ey! ¡LlalabangЭth?! ¡L設rum $8,640! ¡Llalabang Teban Gospel ¡Llalabang Rdwabar! ¡Vaya Bedová! ¡Vaya Bedová! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ musi!! ¡¡¡¡ ¡¡ de Bo Linda! ¡¡¡ ¡Muyela sahab". ¡¡ GY ! Empire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 kolor evangelismo de la salvación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiyataria! ¡Ena parada de la adyataria! ¡Dío, barro! ¡Melo, reguario! ¡Mesco de agarra! ¡Adiyataria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!